Oscar Cermis, los especialistas para tu auto, presenta ¡Mis niños! ¡Que alguien, por favor, se apiade de nosotros los sufridos hombres! Acáme aquí, que no aguanto más a mi mujer ¡Un día, Diego! ¡No puedo más! ¡El gobierno decidió dejarnos a merced de los de Coppel y los testigos de Jehová! ¡En la calle hay pánico y la raza ya no saben cómo saludarse! ¡Las huelitas fueron resguardadas! ¡Los chinos amarrados! ¡Se escasea peligrosamente para algunos el papel de rollo! ¡Y hasta el dealer cambió de giro por algo hoy más lucrativo! ¡Los curas decidieron suspender las misas porque está bien que predicamos a un Cristo sanador! ¡Pero no es pa' tanto! ¡Ve a pere! Los sacerdotes nosotros tendremos que celebrar en privado ¡Nadie puede ya tocar tantito porque luego, luego se siente la culencia! ¡Ah! ¡Pero eso sí! ¡Los chavillos en la casa! ¡Pues aprendiendo valores! ¿Qué más? ¡No mames! ¡No mames! ¡Tengo bigotes! ¡Y lo mismo en la ciudad que en el campo! ¡Clarlo! ¡No me atrasajó! ¡Con el cierre de las playas en Madero y Matamoros de pasar a nadar en la madre el señor de los mangos enchilaos! ¡Se canceló la feria de Tampico! ¡Pero no así la de Kiko! ¡Porque de ahí son los trucos! ¡Pues como en Victoria muy amables pusieron una fuente para que al menos pudieran ir a lavarse en las manos los irresponsables que anden todavía en la calle! ¡Y es que en la casa, oiga! ¡Ya no hay aún lo que hacer para entretenerse! ¡Los hospitales están volviendo una locura! ¡Y el PRI anunció la cancelación de todos sus eventos masivos! ¡Todos los espantados por el coronavirus! ¡Todos! ¡Menos el inmortal! ¡La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡Lávense las manos! ¡Háganlo seguido! ¡Coronavirus! ¡Hijos de las chingas! ¡Lotices internacionales! ¡Buquele le dijo a Marcello en Twitter! ¡Culero! ¡Nos querían sembrar a 12 cabrones infectados! ¿Cuál desinfectados, hijo Marcello? ¡Si no sabes, cállate el hocico! ¡Todavía que te estamos dando dinero para que controles a tus pinches maras, culero! ¡Ya ni chingan! Contestó Bukele. ¡Mire ahí! ¡Ahí dice ya ni chingan! ¡Eh! ¡Pues aquí se la van a pellizcar! ¡Dijo el hombre! ¡Porque ese avión de Avianca! ¡Aquí nomás no baja! ¡Muchas gracias por darnos el pitazo de que eran los de Avianca! ¡Acaba usted de evitar una tragedia! ¡Para eso estamos los amigos! ¡Concluyó el Barbón! ¡Ay! ¡Luego nos chingamos un pollito, Marcello! ¡Sirve que me aclaras! ¡El asunto aquel del corrupto que ustedes ya le dieron asilo! ¡De esas cosas de la política internacional que solo algunos entendemos! ¡El Monterrey! ¡Sí! ¡Juntaron a los coordinadores de la chingadera esa mal llamada Movimiento Ciudadano! ¡Y no faltó quien dijo que le hablen a la policía! ¡No! ¡Los vatos andan bien alzados! ¡Oy! 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 ¡Somos la esperanza del país! ¡Somos el contrapeso! ¡Somos la luz! ¡Chíngate esa! ¡Ese mismo pelado ya había dicho antes que la Cuatro Hotel no vale Wilson! ¡Que están bien mal en todo y que desde que quitaron el negocio ese de las factureras! ¡Pues le caen más gordo! ¡Están maquillando los datos! ¡Y lo peor! ¡En las mañaneras! ¡Sumple! ¿No les dan la importancia de vida? ¡Sigue el presidente hablando de abrazos! ¡Una alarma contra incendio provocó la movilización del godineaje en la Torre Quiso Geño! ¿Quién dijo estar de acuerdo con las medidas que hasta hoy se han implementado para prevenir el coronavirus? ¡En la frontera! ¡Las maquiladoras siguen trabajando en completa calma! ¿Y a José Ramón se le acabó la quincena por apoyar la rifa del avión? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡En Buscar Service nos preocupamos por tu economía! ¡Y pa' alivianarte tenemos el ahorrador de combustible completamente gratis en la compra de tu afinación mayor! ¡Ahorra hasta un 30% en gasolina! ¡Ahora más claro de la mejor afinación para tu nave que incluye entre otras cosas el cambio de aceite y filtros! ¡El reemplazo de las bujías! ¡La limpieza de los inyectores y el cuerpo de aceleración! ¡La revisión y diagnóstico por computadora! ¡El sistema eléctrico! ¡Frenos, llantas, niveles, puntos de seguridad! ¡Bueno, hasta lavadito y aspiradito te lo entregamos! ¡Ven al 01 Verosábel aquí en Victoria! ¡Y pide tu ahorrador de combustible completamente gratis en Bosch! ¡Los especialistas para tu auto! ¡Y antes! ¿Por qué dejo ahí a los niños? ¡Cálmate, cálmate! ¡De que a nosotros también nos corretía la loca! ¡Ahora yo te voy a cuidar a ti! ¡Ay, güey! ¡Hasta se me enchinó el cuero, irá! ¡Ahora hasta donde sea! ¡Hasta donde sea! ¡Y nomás porque volar no puedo! ¡Dijo el perro! ¡Pues por qué son así de volados, hombre! ¡Regálilo, abuelita! ¡Harta esta pinche gente mamona! ¡Que el perro va a virus! ¡Que el coronavirus! ¡Que a su chingada madre! ¡Si te va a llevar madre! ¡Te va a llevar madre! ¡Así tengas todas las pinches cosas a las manos! ¡Al alcance! ¡Pinche gente ignorante! ¡Pendeja! ¡Gazándose el dinero en pendejadas! ¡No hay alcohol! ¡No hay rollo para la cola! ¡No hay nada! ¡Porque la gente ya se surtió! ¡No hay rollo para la gente pendeja y loco! ¡No les acabe este pedo! ¡Se lo van a trabar! ¡Ay, yo no creo que a mí me afecte mucho el estar en casa por 40 días! ¡Oscar Cervis, los especialistas para tu auto! ¡Presento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!